Estamos ahora, está justo en la semana de los deportes, así que bueno, estamos divididos por todas las instalaciones del club, bueno, dependiendo un poco del clima, así que hoy nos tocaba natación, pero bueno, estamos ahí en duda con el tema del agua, entonces bueno, arrancamos con volei, así que por eso estamos por las canchas de volei, al lado del playón los más chiquititos, bueno, disfrutando un poco de esta mañana así media rara, pero disfrutando de las actividades. Bueno, vemos volei por un lado, allá había una ronda que no sé qué están haciendo, vemos acá en la otra canchita de volei que también es lo más chiquito. Claro, en realidad todos hacen volei, pero un volei adaptado de acuerdo a las edades. De acuerdo a las edades. Sí, porque bueno, como están los nenes chiquititos, hicieron uno con una red más baja, bueno, haciendo otro tipo de reglamento para bueno, adecuarlo a la edad de ellos, así que bueno, así estamos divididos, hoy sí es el deporte de volei, y así todos los días vamos teniendo un deporte diferente, natación, fútbol y hockey, vamos a hacer esta semana. Entendemos los reglamentos diferentes, porque la cámara va a enfocar seguramente, que parece un partido de rugby ese partido de volei, son como chiquitos. Sí, sí, cada grupo tiene una diferente metodología para poder disfrutar de esta actividad, así que pero sí, integrarse con todos los chicos, y bueno, están todos mezclados los nenes, los de 3 años a 11 años, están todos mezclados en los diferentes equipos, son 4 equipos esta semana. Bueno, y hay otra actividad que me late a pueblos originarios, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Carmela. Carmela, ¿están caracterizados como si fueran, no sé, miembros de pueblos originarios o algo así? Sí, más o menos, cada uno alienta a su equipo. ¿Qué es eso? ¿Por qué se pintan la cara? ¿Y distinguirse por equipo? Sí. Ajá, es más lindo que agarrar casacas de distintos colores. Claro. ¿Es más divertido? Sí. ¿Se pinta cada uno o el otro lo pinta el otro, o la otra la pinta la otra? No, se pintan cada uno y el profesor. ¿Tienen espejito, aunque sea, o le dan así a los químetros de Newton? Sí, tenemos el espejo del baño. Ah, el espejo del baño. Mirá, vos no se te ve nada más que la bolita de los ojos. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Pedro. ¿Cuánto hace que venía de la colonia? ¿Cuántos años? Dos o tres años. Dos o tres años. El tipo no está seguro, ¿te gusta? Sí, me gustó. ¿Qué pasó? ¿Te gustó así bien negro todo? ¿No te gustó ni una raya? No. Bueno. Este de acá me pintó. ¿Vos lo pintaste? Sí. El ayudante acá. Sí. Bueno, cuéntenme, está bien, son equipos, se pintan para caracterizarse, pero ¿a qué compiten? ¿a qué juegan? Como al volei, al basque, a natación. Por diversión, más que todo. Por diversión se pintan. Está aburrido en casa, sentado, venimos a la colonia. Bárbaro. ¿Cómo es su nombre, señorita? Usted se pintó de rojo, más delicadita. Juliana. Juliana. ¿Cuántos años tenés? Juliana. Cinco tiene Juliana, me clava ahí la manito. ¿Es la primera vez que venía a la colonia, el primer año? Sí. Decime, ¿quién te pintó? ¿Te pintaste sola vos? La profe. La seño. La seño. Decime, ¿y qué te gusta de la colonia? ¿Qué es lo que más te gusta? La arena. ¿Eh? La arena. Fuerte, fuerte, fuerte. No, escucho. La arena. La arena, le gusta la arena, no importa para qué. Hola, ¿cómo te llamás? José. José Fina. José Fina. Hablan bajito. A ver, alguien que se anime a gritarme su nombre. A ver, grítame tu nombre, grítamelo. Fuerte. ¡Dante! 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 ¿Cuántos años tiene Dante? Cuatro. Una con Paula. Cuatro, primer año, obviamente. Y también es del equipo de ella, porque veo que tiene rojo. ¿Te pintaste vos o te pintaron? Me he pintado. Te pintaron, así de prepo. ¿Quién más? Saludame. Acá, saludamos. A ver, díganme fuerte el nombre de cada uno. María. María. ¿Te gusta la colonia? ¿La pasás bárbaro? Me encanta. ¿Qué es la parte que más te gusta de la colonia? Estar con mis amigos y divertirme. En lo que sea. Lo que sea. Bueno, ¿y vos cuánto haces que venís a la colonia de Avedo? ¿Cómo es su nombre, señor? Gregorio. Gregorio. Decime lo que más te gusta de la colonia, Gregorio. Natación. Natación. Natación, el primero que me dice natación. ¿Hay algunos otros que les guste la natación? Juan, ¿a vos qué te gusta de la colonia? Juan, ¿te gusta la natación? Sí. ¿Y qué más te gusta de la colonia? Fútbol o básquet. Fútbol. O básquet. Bueno, ¿y ahora qué hiciste? ¿Sos de un equipo que tiene pintitas negras? Sí. ¿Cómo se llama tu equipo? ¿Tienen nombres los equipos? Se llaman los colores negros, sí. Claro, cada uno representa un color del club. Cada uno un color del club. Rojo, negro y blanco. Justo nos faltó el blanco y el azul acá. Y el azul. Bueno, a ver, azul, azul, venga acá. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Julieta. Julieta. ¿El color azul te gustaba que te toque el azul o te lo designaron? Sí, me gusta el azul. ¿Te gusta ser el azul? Sí. Vos también sos el azul. ¿Cómo es tu nombre? Rosela. Bueno, ya la verdad lo vemos muy entusiasmado a todos y ahora está el sol más picante. Capaz que hacemos natación, ¿eh? Porque está el sol más picante. ¿Cómo te llamás? Emilia Bialaza. ¿Cómo? Emilia Bialaza. Emilia. Bueno, Emilia, contanos. A ver, ¿el blanco te tocó? Sí. Son las primeras de tu equipo. ¿Dónde están los otros de tu equipo blanco? Acá, acá. ¿Otro del equipo blanco? ¿Nombre? Nicolás. Nicolás. ¿Y otro del equipo blanco? Alejo. Ahora se venían todos los del equipo blanco. Bruno. Bruno. ¿Qué más? Fiorella. Fiorella. Y a ver, ¿qué otro del equipo blanco? Nicolás. Nicolás. Bueno, uuuh. Che, está todo el equipo blanco ahora. Bueno, a ver, un abrazo grande. El saludo general de la... Vamos, a ver, un saludo para la tele. ¡Chau! 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 ¡Gracias!